La democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad, el libro que hoy presentamos en Aguascalientes, es un libro que quiere reivindicar lo que México ha podido hacer bien en materia electoral. Hemos dejado atrás un pasado donde el voto no se respetaba, donde un solo partido gobernaba la presidencia y todas las gubernaturas del país, controlaba el Congreso, a tener una nación muy plural donde gracias al voto de los ciudadanos existe federalismo, división de poderes, contrapesos de poder, alternancias una y otra vez. Que en 2018 las elecciones en México hayan sido un éxito organizativo de la sociedad no es una casualidad. Se debe a una evolución, a un desarrollo democrático que no es propiedad de una persona ni de una institución, sino que se debe a la contribución de generaciones de mexicanos. Pero todo esto que hemos conseguido está en riesgo, en parte por el descontento natural que existe en la población frente a todos los problemas que vive México, pero también porque los propios actores políticos, incluso los principales beneficiarios del cambio democrático, no lo reivindican. No se hace encargo de que es precisamente la autonomía de la autoridad electoral, la diversidad de opiniones, la pluralidad, los contrapesos, lo que hace posible la democracia. No deberíamos de volver a la unanimidad, a pretender que todos en esta sociedad vamos a militar en el mismo partido, a seguir al mismo líder, a obedecer a lo que diga siempre el gobernante. De eso se trata la democracia. Aprueba elecciones en la era de la posverdad. El libro de mi autoría que hoy presentamos en Aguascalientes. El libro de mi autoría que hoy presentamos en Aguascalientes.